Hola amigas, espero que estén muy muy bien. Yo soy Kathy por si no me conocen y hoy vengo a traerles un video colaborativo para el Día de las Madres. Es una manualidad muy sencilla, muy bonita, perfecta para el Día de las Madres, aunque también puede utilizarse en otras ocasiones o para otra finalidad. Y este colaborativo está hecho con el grupo YMC, Youtubers Made in Colombia. Aquí en la caja de descripción les voy a dejar el enlace a todas las chicas que están participando para que ustedes les regalen una visita, vean sus videos que están espectaculares, cada uno con un tema diferente y alusivo al Día de las Madres. Espero que les guste muchísimo. Voy a utilizar estos potarretratos que compré en la tienda Daiso ya hace un tiempo. Son así, son bien lindos. Parece que fueran como en cerámica o algo así, pero no, son en plástico. Quería que no fueran pesados, pues son para colgar. Yo voy a utilizar estos tres. Aparte de los cuadritos vamos a necesitar una pistola de silicona, un implemento de estos para poder como partir esta parte de las flores. Las flores, y pueden ser flores de las que quieran. Yo tengo por ejemplo esta que es una solita y uno de los cuadros voy a hacerlo con una flor solita. También voy a utilizar estas florecitas que compré hace algún tiempo y estas sí son de papel. Van a darse cuenta, son de papel. Y bueno, igual voy a utilizar este aparatico para retirarlas de aquí para que sea más fácil colocarlas en el cuadro. Yo tengo todos estos paqueticos y bueno, son de papel pero yo sé que se consiguen también de tela y son súper súper bonitas. Pero vamos a utilizar lo que ya tengo aquí en la casa. Bueno, yo aquí ya he separado muchísimas de las florecitas de papel para ahorrarnos más tiempo. Y bueno, es súper fácil. Simplemente hago esto, las dejo caer y listo. Es lo más fácil del mundo la verdad. Incluso si ustedes no tienen una cosita de estas, con unas tijeras que corten bastante, también podría funcionar perfectamente. Ahora voy a abrirla por la parte de atrás. Les voy a retirar esto. Esta tiene un vidrio que yo no voy a necesitar. Esto que ya tenía, lo voy a simplemente a voltear al revés y listo. Para utilizarlo por la parte de adentro. Y luego coloco la parte de atrás de nuevo. Y listo. Volteo y ya me queda aquí, pues esto blanco para trabajar. Vamos a empezar a colocar las florecitas y bueno, voy a empezar a colocarla en la esquina. No la quiero colocar en hileras porque no quiero que sea como demasiado perfecto. Como... Se entenderán lo que le voy a decir. Lo que voy a hacer es que voy a colocar esta en la esquina. Le voy a colocar una segunda florecita acá. Pero entonces esta, no la voy a colocar aquí, la voy a colocar acá. Y voy rellenando como que los espacios. Si ven, no está ni derechito ni nada. Está ahí como amontonado. Este es el efecto que quiero lograr. Ahorita voy pegando donde yo vea los huequitos. Y luego aquí al final ya toca como que ir haciendo espacios para las que faltan. Para que se vea más tupidito. Aquí me hace falta uno. Voy a buscar una que esté más pequeña, más cerrada. Esta que está más chiquitita me quedaría mejor. Me ayudo con las manos para abrir el espaciosito. Y la coloco. Y así se vería el primer cuadrito, chicas. Este cuadrito lo podrían dejar paradito porque tiene esto. O tal vez lo podrían volgar. Yo me inspiré en las paredes de la tienda Forever 21. No sé si allá también las decoren así. Me imagino que también. Pero esta tienda casi siempre tiene la pared de la parte donde están los cajeros. Decorada así con muchas flores. Y me encantó la idea de hacerlo. Ahora vamos con el segundo estilo. Porque es que voy a hacer dos de estas. Y una con una sola flor para colocar en la mitad. Y bueno, hacemos lo mismo. Tomamos este cuadrito. Y este es muchísimo más fácil. A este como solamente llevo una flor podría dejarle el vidrio. Y pienso que sí lo voy a hacer esta vez. Lo acabo de voltearlo. Si ustedes quieren, podrían colocarle un papel blanco y ya. Yo lo voy a dejar este, el que tiene. Simplemente tomo la flor grande y la posiciono en la mitad que es donde quiero que vaya. Le quito bien el palito. En algunas ocasiones puede que la flor se deshaga al quitarle el palito. Pero en esta ocasión no. Pero cuando es así simplemente tomo cada capita y empiezo a pegarla una a una hasta que quede perfecta. Esta ya la voy a colocar en la mitad. Entonces lo que voy a hacer es simplemente lo más fácil del mundo. Aplicar bastante silicona porque quiero que se me quede ahí donde va a estar. Busco bien. La coloco donde quiero que es el centro. Así se ve. Y así se ve esta. Me gusta mucho para decorar. Ahora voy a hacer la otra pero pues no pienso que necesite mostrarle porque ya les mostré como hice esta. Bueno chicas así es como queda mi idea de decoración. Me parece que le da un toque súper romántico a la habitación donde esté. A donde sea utilizada para decorar con este tipo de cuadritos o portarretratos decorados. Bueno espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia pueden dejarme en la parte de los comentarios. Por favor regálenme un like. Suscríbanse para que me ayuden a que Belleza Baikati crezca. Y por favor no olviden que este es un colaborativo, un video colaborativo con mis amigas del grupo YMC. En la caja de descripción estarán sus enlaces para que visiten sus videos y sus canales y se suscriban si les gusta. Yo por ahora les mando mil besitos y les digo como siempre cuídense mucho que yo los espero aquí en Belleza Baikati. Chao.